Bien, a esta hora continuamos con más de TV Noticias. El estadounidense Google, cuyo sistema operativo Android está instalado en la gran mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo, indicó que cortaba sus relaciones con Huawei, una decisión de graves consecuencias para el gigante chino que ya no podría ofrecer Gmail o Google Maps a sus clientes. Nuevo capítulo en la guerra comercial entre Estados Unidos y Pekín. La estadounidense Google indicó que cortaba sus relaciones con la China Huawei. La decisión tendrá graves consecuencias para el gigante chino, que ya no podría ofrecer a sus clientes aplicaciones como el correo Gmail o Google Maps. Por ahora, Google Play y el sistema de seguridad Google Play Protect seguirán funcionando los aparatos Huawei existentes. El anuncio se produce luego de la decisión, la semana pasada, del presidente estadounidense Donald Trump de prohibir a los grupos estadounidenses comerciar en el ámbito de las telecomunicaciones con sociedades extranjeras consideradas peligrosas para la seguridad nacional. Una medida que apunta principalmente a Huawei, segundo fabricante mundial de smartphones y acusado por Washington de ciberespionaje en favor del gobierno de Pekín. Estados Unidos juzgó a otros con su propia vara. Con el fin de obtener ventajas competitivas injustas, ha difundido rumores contra empresas de otros países, pero nunca ha dado pruebas decentes. La investigación europea demostró la inocencia de Huawei y expuso el comportamiento inadecuado de Estados Unidos para usar su poder nacional para suprimir empresas en otros países. Huawei es una de las empresas líderes del 5G, la nueva generación del Internet móvil que está en proceso de despliegue. En el primer trimestre vendió más de 59 millones de teléfonos inteligentes, un 19% del mercado, y más que la estadounidense Apple, aunque todavía por detrás de la empresa líder, la surcoreana Samsung. La compañía china ya ha denunciado restricciones irracionales que asegura interfieren con sus derechos. Varias informaciones destacan en el mundo deportivo y se las vamos a presentar a continuación. Josh Bell, jardinero de los Piratas de Pittsburgh, se llevó al jugador de la semana por la Liga Nacional al batear para promedio de 407, conectar 4 cuadrangulares e impulsar 10 carreras para liderar a su equipo en lo que fue una semana positiva para acercarse al liderato de la división central de la Major League Baseball. Por su parte, Vladimir Guerrero Jr. se destapó a batear para quedarse con el jugador de la semana por la Liga Americana. El novato de los azulejos de Toronto disparó 7 inatrapables, incluido entre ellos 4 batazos de vuelta entera, 9 carreras remolcadas y así terminar con un 333 de averaje. Para ambos, es la primera vez en la temporada que se hacen con la distinción. Los Raptors de Toronto lograron derrotar en un compromiso que necesitó dos tiempos extras a los Bucks de Milwaukee, con resultado final de 118x112 en el Air Canada Center. De esta manera, los canadienses recortan la ventaja en la final de la Conferencia del Este de la NBA a 2x1 a favor de los dirigidos por Mike Budenholzer. El alero Cagui Leonard lideró a los Raptors al anotar 26 unidades, recoger 9 rebotes y asistir a 5 compañeros. Todo esto luego de que en condición de visitante no pudo mostrar la defensa que lo llevó a conseguir Defensor del Año en varias oportunidades. El camerunés Pascal Seacamp consiguió 25 tantos con 11 rebotes, completando de esta manera su primer doble-doble en el emparejamiento. El griego Giannis Atetokounmpo no tuvo el partido que sus seguidores estaban esperando, al invocar 5 disparos de 16 intentos para completar 12 puntos con 23 rebotes, pero salió del partido expulsado por 6 faltas. Esta noche, los Warriors de Golden State visitan en el cuarto de la serie los Trailblazers de Portland en el Moda Center, duelo en el que intentarán sellar la serie teniendo en cuenta que el alero Kevin Durant no ha podido acompañar al equipo por una lesión que lo aqueja desde los Juegos contra los Rockets de Houston. El alemán del Real Madrid, Toni Kroos, renovó con la Casa Blanca hasta el 2023, en medio de una situación inestable del club tras completar una temporada para el olvido en la que no consiguieron alzarse con ningún trofeo y quedar en la tercera posición de la Liga Española, por detrás del campeón el Barcelona y el Atlético de Madrid. Luego de que el entrenador Zinedine Zidane regresó al Madrid, se anunciaron una serie de cambios para revertir los resultados negativos, pero el francés dejó claro que le dará la confianza a sus jugadores como lo son Kroos e Isco. El mediocampista tiene 29 años de edad en los que ha conseguido consagrarse campeón una vez en el torneo local y tres campeonatos de la UEFA Champions League desde que llegó al club proveniente del Bayern Múnich de Alemania. Se espera que en el mercado de verano el Real Madrid realice movimientos para mejorar el rendimiento de su plantilla, por lo que el galés Gareth Bale está en la cuerda floja debido a que no ha podido mostrar su mejor nivel y se ha visto limitado por diferentes lesiones que lo han alejado del campo de juego. Los delanteros Neymar y Filipe Coutinho fueron incluidos en la lista de 23 convocados por el seleccionador brasileño Tite para la Copa América que Brasil organizará a partir del 14 de junio y en la que espera confirmar la tradición de coronarse campeón siempre que ejerce como anfitrión. La lista de convocados para la Copa América anunciada el pasado viernes por el seleccionador brasileño Adenor Leonardo Baqui, conocido como Tite, no incluyó a Vinicius Jr. ni a Marcelo del Real Madrid, cuya presencia en la lista generaba gran expectativa. Los porteros seleccionados por el entrenador para afrontar el certamen son Alisson del Liverpool, Ederson del Manchester City y Casio del Corinthians. Dani Alves del PSG, Filipe Luis del Atlético de Madrid, Alexandro de la Juventus, Miranda del Inter de Milán, Thiago Silva también del PSG al igual que Marquinhos, Fagner del Corinthians y Militao del Porto son los llamados a la defensa. Mientras que el mediocampo estará conformado por Casemiro del Real Madrid, Arthur y Coutinho del Barcelona, Alan del Napoli, Fernandinho del Manchester City y Lucas Paquetá del AC Milan. Finalmente los delanteros convocados por Tite son Roberto Firmino del Liverpool, Gabriel Jesús del Manchester City, Everton del Gremio, Richarlison del Everton, Neymar del PSG y David Neres del Ajax. De esta manera terminamos esta emisión de TV Noticias. Pueden seguirnos, recuerden por nuestra cuenta Twitter, arroba TV Noticias. Cuídense mucho y tengan feliz noche. Chao. Chao.